Seguimos viviendo la palabra. Ya hemos visto el diluvio. Ahora veamos qué pasó después del diluvio. Génesis 9, 15 y 16 dice, Recordaré la alianza que hay entre mí y vosotros, y todo ser animado, con toda criatura, y las aguas no servirán más de diluvio para destruir las criaturas. Pues aparecerá en el cielo un arco en las nubes, y lo veré recordando la alianza eterna entre el ojín y todos los seres animados, con toda criatura que sobre la tierra existe. Un arco, un arco iris. El arco iris antiguamente se conocía como el arma de los dioses primitivos, ahora se va a convertir en un signo de benevolencia de Dios para los hombres. Un signo de alianza, inclusive una alianza unilateral, que Dios quiso hacerla. Dios quiso hacer esa alianza. Y es una alianza universal. No sólo para nosotros, los que estamos metidos en un grupo de oración, en una comunidad, para todo aquel que quiera acercarse a Dios, ese borracho que conoces también, ese mentiroso también. Muchas veces creemos nosotros que Dios es nuestro Padre único y personalizado. Es un Padre universal. Como diría alguna vez, no nos convirtamos en peaje de salvación para Dios. Convirtámonos más bien en el puente de salvación para Dios. Dios. Sí, el puente de salvación para los demás. Hace una alianza universal con toda la humanidad. Estás tú, estoy yo. Y todo aquel que te rodea también, hasta aquel que te hace daño. Conviértete entonces en un instrumento de salvación de Dios para los demás. Porque todo eso, es para la gloria de Dios.